En una visión, Santa Brígida pudo observar un caballero que ella conocía llamado Oliver en el año 1200, donde éste era reconocido por su inquebrantable fe y virtudes. Éste poseía un majestuoso caballo llamado Obediencia y vestía una armadura resplandeciente que lo protegía del mal, una espada forjada con el temor de Dios, una coraza impenetrable llamada amor divino, un yermo de sabiduría y brazaletes y grebas que simbolizaban su afecto a Dios y su contrición sincera. Su devoción a lo divino era tan fuerte que incluso los espíritus inmundos tenían a acercarse, o sea, los demonios. Sin embargo, un espíritu inmundo lleno de astucia y engaño observaba a Oliver desde las sombras. Deseoso de corromperlo, hurdió un plan para arrebatarle cada una de sus armas y su caballo, no por la fuerza, sino mediante el engaño. Una tarde, mientras Oliver cabalgaba por un camino solitario, se encontró con un anciano harapiento. Era el espíritu inmundo que había adoptado esta apariencia para engañarlo, y le dijo, te voy a mostrar un camino más corto, un camino más fácil para que puedas llegar. Lo único que tienes que hacer es permitirme tu caballo hasta el siguiente pueblo, y ya verás lo fácil que es llegar. Al principio, Oliver se sintió un poco confundido, porque él sabía que para llegar al reino de los cielos había que pasar muchas vicisitudes, pero, por otro lado, él dijo, si es más fácil, pues lo haré, porque ya estoy cansado. Conmovido, Oliver se desmontó y ofreció al anciano las tiendas de la obediencia, pero en cuanto el anciano subió al caballo, éste desapareció en un torbillino oscuro. Tu obediencia ahora me pertenece, dijo el espíritu inmundo, mostrando su verdadera forma. Por un instante, antes de desaparecer sin su caballo, Oliver sintió como su camino se volvía más arduo y confuso, pero decidió continuar a pie, confiando en que Dios lo iba a perdonar, por querer tomar el camino más fácil, por querer tomar el camino más corto, entregó su caballo, que simboliza la obediencia. Poco después, el espíritu inmundo volvió disfrazado de un viajero amable. Se sentó junto a Oliver en una fogata, le ofreció pan y vino. Caballero, ¿para qué lleva siempre esta espada? Aquí no hay peligro, déjala a un lado y disfruta de este momento. Oliver, agotado por su caminata, colocó la espada del temor de Dios junto a él, pero apenas se distrajo, el viajero la tomó y huyó. Sin el temor de Dios, serás más vulnerable a los placeres del mundo. Y mis engaños, murmuró el espíritu inmundo desde las sombras. Ya estabas sin obediencia, ya estabas sin temor de Dios. Mientras seguía su camino, Oliver encontró a una mujer hermosa llorando al pie de un árbol. Oh noble guerrero, tu coraza me intimida, no puedo acercarme para pedirte ayuda. ¿Por qué no te la quitas y compartes conmigo tus palabras? Te consuelo. Su dulzura lo conmovió y Oliver se quitó la coraza del amor divino para sentarse junto a ella. En ese momento, la mujer reveló que era el mismo espíritu inmundo. Sin el temor de Dios, te faltará fuerza para soportar la adversidad. Ahora me perteneces. El espíritu inmundo desapareció dejando a Oliver con el pecho expuesto, el corazón vulnerable. Caminando por un sendero estrecho, Oliver encontró un arroyo donde lavarse el rostro. Allí otro espíritu inmundo apareció como un amigo de antaño. Oliver, ¿por qué sigues llevando este yelmo? Mira este libro que contiene grandes secretos de sabiduría. En ese caso estaban hablando de la masonería. Pero para entenderlo, necesitas abrir tu mente, necesitas expandir tu mente, necesitas olvidarte de la fe que ahora has aprendido. Oliver deseoso de aprender, se quitó el yelmo, la sabiduría divina, y lo colocó a un lado. En ese instante, el espíritu inmundo lo empujó tirando el yelmo al lodo. Sin la sabiduría de Dios, tus pensamientos serán distraídos por las banalidades del mundo, dijo este demonio con una risa maliciosa. Los brazales y las crevas abandonados. Finalmente, el espíritu inmundo apareció en su verdadera forma. Un demonio oscuro y burlón. ¿De qué sirven los brazaletes del afecto al amor de Dios y las grevas de contrición sincera? Si ya has perdido todo lo demás, abandónalos. Ya no tienes obediencia, ya no tienes temor de Dios, ya no tienes amor de Dios. No necesitas eso. Son cadenas inútiles. Oliver, abatido por el peso de sus pérdidas, dejó caer las últimas piezas de su armadura. En ese momento, el espíritu inmundo se regocijó rodeándolo con aire oscuro y opresivo. Despojado de sus armas y lleno de dudas, Oliver se rodilló en el suelo con el corazón quebrantado. Alzó su voz al cielo y dijo, Señor, he caído en el engaño, pero no abandonaré mi fe. Dame fuerzas para resistir y luchar de nuevo. Un rayo de luz descendió del cielo y cada pieza de su armadura regresó a él más resplandeciente que nunca. Pero no simplemente por su súplica, sino porque habían personas que en el camino estaban observando como este guerrero iba perdiendo su fe y ellos se ponían en oración para que el Señor lo pudiera restaurar en el momento preciso. El caballo fue devuelto, galopando desde las alturas ante el poder divino de Jesucristo. El espíritu inmundo fue derrotado y huyó aullando de frustración. Desde ese día, Oliver, más vigilante, sabiendo que las verdaderas armas del alma no se deben abandonar jamás, pues el enemigo siempre está al acecho buscando cualquier oportunidad para asesor. Decía un sacerdote en días pasados que cuando los hijos van, le va mal en la escuela, las madres les buscan refuerzos para que le vaya bien en la escuela. Cuando los niños se enferman, las mujeres, las madres especialmente buscan medicina, lo llevan al médico. Pero cuando los adolescentes van perdiendo la fe y dejan de ir a la iglesia, a estas madres no les importa. Y de hecho, lo primero que deben ocuparse las madres es por la salvación de sus hijos, porque aunque nosotros no vayamos a dar cuenta del pecado de los demás, vamos a dar cuenta de cómo no lo disciplinamos, de cómo no dimos buen ejemplo, y de los que estaban por debajo de nosotros no supimos guiarlos por el camino del bien. Muchos son los niños que empiezan con una fe hermosa, con una fe inocente, y en el camino se les va pudriendo el alma con la oscuridad del mundo, de la carne y del demonio. Y pocos son los padres que dicen, en vez de yo vivir peleándome a mi hijo y volver a la casa en un ambiente hostil, solamente de reclamaciones, voy a orar por él, lo voy a tratar con amor y le voy a hablar de las consecuencias que trae quitarse todas las armaduras de la fe. Y le voy a decir que lo que Jesucristo tiene para él es mucho más grande que todas las porquerías que a todos estos jóvenes le están ofreciendo por todas partes, como las adicciones, como la ludopatía, que ahora mismo a nivel mundial hay un problema serio con la adicción a los teléfonos, las tablas, los celulares. Ahora mismo hay niños que aparte de que se les ha dañado la vista de estar todo el tiempo frente a una pantalla, están sufriendo de hiperactividad y de déficit de atención porque los padres no se quieren sacrificar para que estos hijos en un momento determinado tengan prácticas de deportes, de actividad física, de oración, de juntarse con los demás, van perdiendo las armaduras simplemente con el internet. Si bien es cierto que existen todavía muchas malas compañías, les aseguro que la mayoría de los niños y adolescentes ya no les importa salir de su casa porque su alma se está perdiendo en los teléfonos. Y aunque en este caso este caballo iba perdiendo las armaduras muchas veces por negligencia, otras veces porque no analizaba lo que estaba pasando, al final le faltó discernimiento para saber si las decisiones que estaba tomando en ese momento le iban a agradar a Dios. Y eso viene desde el principio de la creación con lo que pasó con Adán y Eva. No se sentaron a analizar o Eva no se sentó a analizar que eso que le estaba diciendo la serpiente no era bueno, no era válido y que se estaba buscando su perdición. Estas armaduras de la fe en Jesucristo, del temor de Dios que tanto nos hace falta, de la confianza en Dios y la fe se recupera con la oración. Se recupera reparando nuestros pecados delante de la presencia del Señor y se recupera tomando en cuenta que no todo está perdido porque hay mucha gente que le falta esperanza y el Señor nos la devuelve. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve.